Prendan la vela Prendan la vela Para bailar la magia negra Cumbachada, cumbembe Cumbachada, cumbembe Cumbachada, cumbembe Cumbachada, cumbembe Y aprendieron su tabaco Todita la cumbiambera Y grita un viejo borracho Ya llegó la magia negra Oye me bruja amastea Tú que sabes brujería La cosa se ha puesto fea En toda la tierra mía Retrato volteado Me tiene al revés Me tiene brujao La negra de Inés Retrato volteado Me tiene al revés Me tiene brujao La negra de Inés Prendan la vela Prendan la vela Prendan la vela Para bailar la magia negra Prendan la vela Para bailar la magia negra Cumbachada, cumbembe Cumbachada, cumbembe Cumbachada, cumbembe Cumbachada, cumbembe Recen el Ave María Ya quemaron a Eucalipto Y en medio del salón Encontraron mucho rito Oye me bruja amastea Tú que sabes brujería La cosa se ha puesto fea En toda la tierra mía Retrato volteado Me tiene al revés Me tiene brujao La negra de Inés Retrato volteado Me tiene al revés Me tiene brujao La negra de Inés Cumbachada, cumbachada, cumbachada Cumbachada, cumbachada Ya quemaron a Eucalipto Para bailar la magia Para un poquito la bella Sí Gracias por ver el video.